Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Ahora en el mes de febrero se cumple un año desde que comencé prácticamente a diario. Este proyecto de leer, de evaluar, escoger e interpretar noticias de fuentes acreditadas. Preparando estas noticias y presentándoselas a ustedes de la mejor manera en función de todas mis limitaciones. Durante el día de hoy domingo estuve escuchando a una persona que estaba diciendo que hoy día la gente no confía y no puede confiar en los medios noticiosos formales. Y que la gente confía más en las personas como él de noticias alternativas. Primero tenemos que entender que las noticias alternativas es un concepto que viene desde el siglo XIX. Cuando periodistas tenían sus operaciones de noticias alternativas que le hacían llegar a sus lectores utilizando el correo antes que llegara la oportunidad de poder tener un espacio en la radio. Entonces, en el presente, uno se tiene que preguntar si estas personas que están todo el tiempo en TikTok y en YouTube, donde son una organización de una sola persona, que no tienen reporteros por todo el mundo. Uno se tiene que preguntar de dónde saca las noticias para poder discutir de una forma inteligente para tener bases concretas que garanticen que lo que dice es la verdad o por lo menos la mejor representación de la verdad. Porque sería una contradicción de estas personas que se pasan criticando y condenando la prensa tradicional que dicen que la prensa tradicional no tiene absolutamente ninguna credibilidad. indicarán que sus fuentes son las mismas agencias de noticias formales que critican, que llevan décadas informando, las cuales tienen una infraestructura de periodistas regados por todo el planeta. Donde tampoco mencionó que fuera aparte o que su información viniera de lo que se conoce como la organización que tiene sus oficinas centrales en Francia, conocida como Reporteros sin Fronteras. En mi caso, yo uso mucho prensa asociada, cuya red es de más de 65 mil profesionales de noticias dispersos en 50 países. También uso a Reuters, que tiene más o menos 2.500 periodistas y 600 fotoperiodistas. También uso a DW de Alemania, que tiene presencia en más de 60 países y transmite noticias en cuatro idiomas, en alemán, en inglés, en español y árabe. Y también utilizo la agencia española EFE, con presencia en 120 países y oficinas centrales en Madrid, Bogotá, Cairo y Río de Janeiro. Otra fuente que yo utilizo es BBC, que tiene más o menos 2.000 periodistas en diferentes países y alega que es el medio noticioso más grande del planeta. Así que yo me hago la pregunta, ¿de dónde esta gente que critica la prensa tradicional saca su información para poder reclamar que están hablando con toda la verdad? Bajo la definición tradicional de más de un siglo de lo que es prensa alternativa, yo podría decir que yo soy prensa alternativa. Pero hay personas que me acusan de que yo soy un fotuto de la prensa institucional, porque las noticias y los análisis que les brindo no provienen de ningún medio de prensa alternativa bajo su definición de lo que es prensa alternativa. Ellos quieren que yo obtenga mi información de los lugares que ellos definen como prensa alternativa, que dicen lo que ellos quieren escuchar, que dicen lo que ellos quieren oír. Donde durante el último año me han acusado de no ser ecuánime, de ser un arrodillado del imperio yanqui, donde al mismo tiempo me exigen que piense a favor de sus creencias, que por ende no sería ser ecuánime. Parecería que la prensa alternativa, bajo la definición de los últimos años, ha cambiado a noticias divulgadas por personas que para mí se nutren de la chismología y de los fanáticos de las conspiraciones que abundan en las redes sociales. Y digo esto porque la prensa alternativa es simplemente un medio independiente de noticias que no está amarrada a las grandes corporaciones de los medios noticiosos y que por ende son más independientes y tienen más control de su contenido y alegadamente se acercan más al concepto de libertad de prensa debido a su estado independiente. Cuando a mí me acusan de ser un fotuto de la prensa tradicional y que debería estar siguiendo la prensa alternativa, obviamente estoy hablando con un individuo que no sabe un pepino angolo de la historia de la prensa alternativa, que comenzó en el siglo XIX, donde básicamente estaba compuesta de periodistas independientes que publicaban sus propias noticias alejados del control de los emporios de los medios y del gobierno. Yo aquí he dado noticias de un medio de noticias alternativas, que se enfoca en problemas sociales y políticos, no solamente en los Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, como por ejemplo, la Franja de Gaza. Y esa fuente de noticias alternativas se llama Democracy Now. En fin, hoy día el término noticias alternativas ocupa una gama tan grande de diferentes conceptos, con su significado tradicional de ser reporteros informando sobre noticias sin estar amarrados ni ser parte de las grandes compañías de medios, hasta llegar al otro extremo, que son medios noticiosos, como por ejemplo, la organización de noticias del famoso Alex Jones, que impulsa un universo de teorías de conspiración. Entre todas las definiciones actuales de periodismo alternativo, yo caigo, y supongo que Andrew Álvarez también, en la que se cataloga como la modalidad de periodismo participativo, donde por definición son personas que desempeñan un papel activo en la recopilación, información, análisis y difusión de noticias e información. Estas personas, aunque no necesariamente son periodistas, respetan el método periodístico y el código de ética y moral del periodismo, y por ello se aseguran de utilizar fuentes fidelignas y legítimas para comunicar sus noticias. En fin, y para terminar este asunto, dentro de lo que se conoce como periodismo alternativo, lo que yo no soy, un fututo de los conspiralocos y de personas con agendas desestabilizadoras y de promover la desinformación, porque muchos de estos medios alternativos son fuente de una gran desinformación, donde tratan de lavarle el cerebro a muchos diciendo que la única verdad la tienen ellos y que su desinformación representa la absoluta verdad. Como les indiqué, al principio de este video, ha culminado el primer año de estar preparando contenido y videos para este esfuerzo visual, que se ha concentrado en el análisis de noticias de carácter internacional, que nos afectan a nosotros, aunque no vivimos en los países donde suceden estas noticias. Basado en el comportamiento de aceptación de ustedes durante el último año, he decidido continuar con este esfuerzo, donde le voy a dedicar más tiempo para que ustedes puedan tener lo que voy a llamar un oasis de las noticias, que a mi entender son las más importantes por su efecto en nuestro planeta, por su efecto en nuestras vidas. Así que pueden contar conmigo por otro año más. Ahora vamos a brindar un breve recuento de las noticias más importantes que sucedieron. La última información que hay sobre el conflicto en Israel es que se informa que las Fuerzas Armadas de Israel se aprestan a conducir un asalto contra la ciudad de Rafah, donde esta acción militar ha sido condenada por el presidente de Palestina, el señor Abbas, que dice que el verdadero plan de Netanyahu es sacar a los palestinos de la franja de Gaza. Por otro lado, se informa de que el plan es que regresen al norte a los hogares que abandonaron, donde muchos regresarían, a edificios residenciales que han sido demolidos y residencias que han sido aplastadas y casas que han sido saqueadas. Una noticia que leí durante la semana decía que Israel tenía planes de importar 60.000 trabajadores de construcción para reconstruir la franja de Gaza. O sea, que los israelíes no van a permitir que los propios palestinos reconstruyan la infraestructura y las edificaciones destruidas en esta operación militar de Israel en la franja de Gaza. Yo supongo que el propósito es para asegurarse de que se van a estar construyendo residencias para los palestinos y que no se va a reconstruir el sistema de túneles construido por Hamas debajo de las ciudades. En la política de los Estados Unidos se dice que la Corte Suprema se está inclinando a rechazar la decisión por la Corte Suprema del Estado de Colorado de que el presidente Donald Trump está inhabilitado de correr para las elecciones del año 2024 debido a que fue parte de la insurrección del 6 de enero del año 2021. Si esto es así, la decisión de la Corte Suprema se utilizará para desmantelar el caso que está corriendo en estos momentos donde se acusa al expresidente Donald Trump de haber organizado la insurrección del 6 de enero. Recordemos que mientras los abogados ante el magistrado están tratando de convencer al juez de que lo que sucedió el 6 de enero no era una insurrección, al mismo tiempo el expresidente Donald Trump estaba dando un discurso donde indicó de que la insurrección del 6 de enero fue planificada y ejecutada y ejecutada por la presidente de la Cámara de Representantes la señora Pelosi o sea que el acusado Donald Trump reconoció que el incidente del 6 de enero fue una insurrección. Yo personalmente creo que como el señor Donald Trump no ha salido culpable en el juicio que se lleva a cabo contra de él referente a los incidentes del 6 de enero, la Corte Suprema y estoy especulando puede decir que el señor Donald Trump se presume inocente hasta que sea hallado culpable por una corte por ende en estos momentos no puede ser inhabilitado de ser candidato presidencial para las elecciones del 2024. En Ucrania el gobierno de Moscú calificó al nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania como un traidor ya que nació en suelo ruso al noreste de Moscú. Mientras el nuevo general está reorganizando las Fuerzas Armadas de Ucrania Rusia lanzó 45 drones contra ese país durante el día de hoy domingo en un lapso de 5 horas y media donde el gobierno de Vladimir Zelensky que también está reformando su gabinete de guerra reclamó que sus Fuerzas Armadas pudieron derribar 40 de los drones lanzados contra 9 regiones distintas incluidas unas zonas a las afueras de la capital de Ucrania. O sea que por lo menos 5 drones dieron en el blanco. Siempre que yo doy estas noticias ustedes deben estar conscientes de que estos son ataques contra las ciudades principales de Ucrania que no están y lo voy a repetir que no están en el frente de batalla. Recordemos que yo les dije durante esta semana que en el frente de batalla que tiene una extensión de casi 900 millas los rusos están lanzando entre 1500 a 2500 misiles y cohetes todos los días. Mientras Tutti Limundi en los Estados Unidos estaba mirando el Super Bowl el Senado de los Estados Unidos en una votación de 67 votos a favor y 27 votos en contra aprobó un paquete de ayudas para el exterior de 60 mil millones de dólares para Ucrania donde también hay 35 mil millones de dólares para Israel y para Taiwán. Esto pasará ahora a la Cámara de Representantes donde sabemos que el ex presidente Trump ejerce un gran control en esas ramas del gobierno de los Estados Unidos. Esto ocurre cuando en la campaña política del señor Donald Trump él está criticando la ayuda externa de los Estados Unidos. Esto no es nada nuevo lo hizo durante su campaña política para ganar la presidencia en el año 2017 donde durante su presidencia redujo las ayudas exteriores de los Estados Unidos que tuvieron como efecto que China rellenara el hueco de ayudas canceladas por Estados Unidos y por ende China logró tener una influencia mayor en países de Sudamérica y en países de África. Esto también ayudó al presidente Vladimir Putin a aumentar su influencia en varios países africanos donde hoy podemos decir que África es de Rusia y de China debido a las palabras de Donald Trump de impulsar a Rusia hacer lo que le diera la gana con los países de la OTAN que no están al día con sus pagos a la organización como reacción el secretario general de la organización del tratado del Atlántico Norte conocida como la OTAN el señor Stottenberg indicó que los comentarios del expresidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump sobre la OTAN ponen a soldados europeos y a estadounidenses en riesgo donde también dijo en un comunicado el domingo 10 de febrero y cito cualquier ataque a la OTAN recibirá una respuesta unida y contundente cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava nuestra seguridad incluida la de los Estados Unidos y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo espero independientemente de quien gane las elecciones presidenciales Estados Unidos seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN cierro la cita recordemos que en diciembre del año 2023 o sea hace más de dos meses atrás debido a la actitud de Trump en contra de la OTAN se pasó una ley que le prohíbe a cualquier presidente retirarse unilateralmente de esta organización así que cualquier presidente que quiera retirarse de la OTAN tiene que tener la aprobación del Congreso de los Estados Unidos en el canal de Suez se reporta que colapsó el tránsito de barcos mercantes con una reducción de un 51,3% desde el inicio de los ataques por el grupo de los UTIES esto a su vez significa de que muchas navieras no confían en la efectividad de los navíos de guerra de la coalición que están presentes en el Mar Rojo para proteger sus embarcaciones a su vez esto es una gran victoria para los UTIES que ahora son famosos en todo el planeta y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 24 horas recuerde recomendar este canal y de compartir estos videos y de darme un like hágase miembro del canal y aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video ayude a que este proyecto siga creciendo mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los SuperSanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada y nos vemos en el próximo análisis noticioso hasta mañana y nos vemos en el próximo Gracias.